La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de 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 la Cám No son de sugerencias. Entonces, el motivo de... ¿Ustedes son los anónimos que se refieren ahí en ese escrito que tienen allá? ¿Los anónimos que... ¿Los anónimos que... ¿Sin dar su nombre? Están en el posunto de sugerencias. No, no, la parte esa que puso de la falta de valor. Firmada por nosotros. ¿Por el consejo? ¿O sea, se debe referir a esto? Sí, por eso es una amiga de usted. ¿Ah, sí? Podría ser. Sí. No lo sabemos. Bueno, está bien. Sí. De ahí al respecto. No lo sabemos. O sea, ¿qué puede ser el problema? Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, ¿puede ser el problema? ¿No le yo? Sí, señora, ¿que en la clase? ¿Ah, en la clase? Sí, en la clase. Bueno, ahí... ¿A qué clase dice? ¿O sea, dice que hablo del tema consejo? ¿A dicha clase? Bueno, si gusta leerlo, señora, por favor. ¿De yoga? ¿No te dice de yoga? ¿Oyeron algo de yoga? No. Dice, la señora Rocío Franco, con regularidad, habla acerca del tema consejo. Afectando esto a dicha clase y a la asistencia de alumnas. No se sabe qué clase ni nada. Nosotras, como socias, nos sentimos... O sea, nosotros nos sentimos incómodas en esta situación, ya que dicha clase, no sé cuál, es con el único fin de ejercitar nuestro cuerpo y el no estar escuchando problemas internos o externos del cuerpo. dicha socia antes mencionada, siempre se muestran conformes con todo lo que se da en este club y por tal motivo ya no queremos asistir a la clase en donde ella participa con regularidad. Sabemos que existe una comisión, etc. O sea, ¿qué clase? ¿A qué clase? ¿A un chorro? No, o sea, a lo mejor todas. ¿A yoga, a stretching, a zumba? ¿Sí? O sea... O sea... Sí, bueno, las personas que están aquí o la persona que hizo esta... ¿Viene que me lo diga a mi cara? No, aquí no podemos confrontarnos a la agencia de la búsqueda, porque no sabemos cómo es que... No, además, si yo no tiene ningún caso, está bien, eso puede ser sano. Sí. Aquí el punto es que una persona que no esté identificada se refiere a una clase que no sabemos cuál es. Bueno, nosotros tenemos la obligación, es obligación, no es el derecho, es obligación de atender todas estas peticiones, ¿no? Sí. Nosotros aquí, se supone que el grueso de la población o de la gente que viene al club, viene a desestresarse de las cosas que pueda tener afuera, ¿no? Y venir aquí, ellos están jugando tenis con él y decirle, ¿no? Sabes que es que el consejo es una mafia, es esto, sabes que, a lo mejor, ¿cuál es el fin último de la manera que... Oye, te voy a leer el artículo 6 de la Constitución. Dice, la manifestación de ideas no será objeto a ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos del tercero provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Pues sí, cuando publica la moral el hecho de que... Oiga, que pasó eso en la sondera o que no me gusta como hicieron eso. Imagínese que yo le llamó a usted mafiosa sin moral. Yo no lo he dicho, nunca he dicho eso. Bueno. ¿O sea, tienes alguna prueba de que yo he dicho eso? Aquí hay una queja. Aquí hay una queja. No habla de quiénes son los que están... Obviamente, esto es... Obviamente, no quieren plasmar quién es... Porque a lo mejor puede ser una amistad de usted. Podría ser que le incomoda lo que usted está haciendo. Nosotros tenemos la obligación de darles seguimiento. ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, tengo mi derecho aquí porque aquí estoy pisando México. ¿Está muy bien? Sí, señora. Pero aquí tenemos regalos, nosotros lo vamos a exhortar. Dentro de una clase... Para que evite sus comentarios. Si el fin de la clase es alguna cuestión de ejercitarse, y si la gente está haciendo su ejercicio, no sé yo, su clase de que es o su clase de... Si las hijas asisten a las clases conmigo, ellas asisten a la de Ñaúga, ellas asisten a la de Zuba, nosotros vamos. O sea, nosotros estamos dando curso a la gestión de la educación. ¿Se lo podemos hacer? ¿Se lo podemos hacer? ¿Se lo podemos hacer? ¿Se lo podemos hacer? ¿Se está limitando ya a algunas personas a entrar a la ejercicio? En buen plan, digo, mira, para empezar, si tienen ustedes razones en el aspecto de que si ustedes están en su papel de sancionar a alguien que se manifieste, que entra a alguien que agreda, que difame a alguien como es tú. Porque la palabra mafioso es muy pesada, ¿no? Es importante y además estás difamando a la persona. Aunque generalices. Aunque generalices, en eso estoy de acuerdo con ustedes. Pero lo que sí, pues siento que está mal. Y cuando, aunque sea ella o yo, quien sea, tienen que ponernos de la presencia. Definitivamente. Estoy de acuerdo. Vamos a poner, tú voy a decir una cosa. Vamos a poner, yo te puedo decir, eso ustedes lo hicieron. Claro. ¿Dónde está la firma? Que se comprometan las personas. Es lo mismo que estamos. Estamos. Porque se está mal de acuerdo. Nosotros nos expresamos mal de una persona, ¿sí? Y que lo dejamos así, cobardemente, cuando dices. Así es. Esto es lo mismo. La cuestión es la siguiente. Esa le estamos dando un seguimiento porque estaba ahí. ¿En dónde estaba? En el sol. Y cómo, y cómo pueden, por favor, eso no puede, nos están haciendo perder tiempo a todos. Porque eso no tiene validez. Si no tiene un nombre que lo avale, ustedes no tienen por qué darle importancia. Bueno, porque tiene una persona que tiene algo que hay físicamente, no quiso ser describido. Además, yo nunca he escuchado que ella ande con problemas. A mí no me molesta, lo más mínimo. No, no, permítame, estamos tratando de hacer algo. Pues sí, pero también vengo a apoyar porque yo, que es mi amiga. Estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo si esto es una cobardía. Y ustedes no pueden hacer caso a un hombre. No, no, no. Vino esta persona también a deciros. No sé si sea la misma. Ok, entonces hay que confrontarla. No, no, no. Aquí el reglamento no es confrontar a la gente. Entonces. No vamos a poderles apoyar, señora, porque no somos una... Pero entonces esto no tiene validez. Esto no tiene un nombre. Está haciendo ver el artículo, pero igual, o sea, se han convertido en facultades a ellos para investigar, ¿sí? Cualquier queja. Para investigar, pero... ¿Qué es lo que se llama? ¿A qué punto es el siguiente? En realidad, yo creo, todos, por ser mexicanos y por ser humanos... ¿Quieren lo leer? Por favor. Aquí tengo lo siento y me voy a decir. Queda facultada también la Comisión de Emisión, Control y Financias para investigar las quejas que se presenten contra los socios, familiares, dependientes, invitados y para integrar los pendientes de aquellos que se hagan, acreedores a requerirse, ¿no? Señor, no estamos de acuerdo todos, pero no trae firma. Sí, no, además, mira, hay un detalle. Aquí, nosotros, cualquiera de nosotros, ustedes y nosotros tenemos el derecho a exponernos nuestra posición sobre cualquier punto o aspecto. A nadie se le obliga a estarnos escuchando, ni se utiliza la clase como un medio para este fin. O sea, si ella fuera la instructora y en el tiempo de la clase se ocupara para difundir alguna idea en vez del fin que se persigue cuando se hace una clase de cualquier deporte... Precisamente lo que estamos entendiendo no está acá. Pero no es así. O sea, sepan ustedes que las pláticas privadas que tiene mi esposa con cualquier otra persona respecto al tema que se le dé su regalada gana, tienen la libertad de llevarlos a cabo. Y ustedes no pueden de ninguna manera juzgar, criticar o opinar hacia eso de lo que ella diga. Si a alguna persona no le gusta escuchar lo que mi esposa opina sobre cualquier cosa, pues que no la escuche. Sí, solamente vamos a tocar el punto, que se abstenga de hacerlo dentro de las clases. Es que no hay que hacerlas. Es imposible. No lo hagas nada más, queda percibida para que cuando van a estén a las clases, cuando comiencen las clases, no hay que hacer algún comentario. No puedes platicar en una clase de verdad. Por eso, te está haciendo un apercibimiento, no lo estamos asegurando. Porque si fuera así, si estuviera asegurando o alguien o su firma dijera así, la señora Tabla en tal momento, entonces resultaría una sanción. ¿Me entiendes? Ahorita le estamos pidiendo un apercibimiento de que cuando usted entre a practicar alguna clase con más gente, se abstenga de hacer los comentarios. O sea, para cuando está la clase, en el RAN, en el MAPUR, en el que usted quiera, puede platicar lo que usted quiera. O después de la clase, después de la clase, yo puedo platicar con ella o con ella sobre cualquier cosa que va a ser de la edad. Pero dentro, dentro, cuando se lleva a cabo de actividad, es el que estamos solucionando. Inclusive, mire, yo les sugiero que para que ustedes no tengan la menor duda de que esto no es posible, consulten a los maestros. Los maestros son los que dirigen la clase. Ellos llevan el control del tiempo. Ya tuvimos una plática con un maestro y nos hizo la observación de que está perdiendo su grupo por esta situación. Eso no es falsedad. Vamos a cerrar la tienda. Miren, si a ustedes no les simpatiza a una persona, vamos a suponer que a alguien se peina de una forma estrafalaria o se viste de forma que a ustedes no les parece bien. Y les desagrada por intransigencia, por intolerancia, por situaciones personales de cada quien, que esa persona haga ejercicio junto a ustedes. Ustedes tienen la libertad, el derecho de no asistir a donde asiste esta persona, pero de ninguna manera podrán impedir que esa persona ejerza su libertad de partidaria de deporte. O sea, si mi esposa no le es simpática a alguna otra persona por cualquier cosa, eso es un asunto que no tiene que ver con la institución y que a ustedes en cierta forma tampoco les interesa. No, no nos compete, pero el hecho de que se haga, si es que se realizó, se ha venido realizando o no, simplemente queda el apreciamiento para que cuando inicie las clases a las que usted practica, ¿sí? Sí, me abstengo. Ahora, yo nada más quiero dejar un punto que me da. Yo he estado trabajando promoviendo las clases de clima, todo el tiempo. Y aquí están mis artículos, hice siete artículos promoviendo las clases de clima. Y tengo testigos de que sí he pedido la palabra en las clases para decirles, ¿quieren abrir una clase el domingo? Sí, ah, pues fírmenme. Sí, lo he hecho. Si eso me lo prohíben, tíganmelo aquí, por favor, y escríbanlo. Ya sabe usted el motivo. Ajá. No, pero quiero saberlo, porque eso sí lo hago. Esto yo no lo hago. Ajá. Pero a lo mejor se confunden, o sea, a lo mejor se confunde el maestro, no sé, ¿verdad? El que diga, oye, ¿me das permiso de decirles que si quieren la clase el domingo? Pero nunca se han rompido ninguna clase. Además no hay que romper la casa. Le digo, oye, entonces al final, oye, espérase tantito, hay esta situación, fírmenme o lo que sea. Sí, lo he hecho. Ajá. Eso no lo puede hacer ningún problema. O sea, sí, deberían de felicitar. Oye, eso es lo que ha hecho promover. Ecto, ¿y tú? Antonio. Antonio, entiendo. Bueno, mira, lo ves aquí estamos, no todos los que hubieran querido venir, porque el lugar es pequeño. Claro. El hecho de venir aquí es saber qué está sucediendo, porque todos los que estamos aquí, muchos somos fundadores de este club, que vimos el club desde que nació, y nos vemos aquí todos como amigos, como una familia que pretendemos el bienestar. Y creo que si en un momento de descanso, entre clase y clase nos reunimos para platicar, oye, qué bien está quedando esto, oye, esto. O qué malo, sí, porque se trae el gusto que no pasa el juego. Yo tuve la alberca y no había salvavidas, vengo a avisar, porque es mi club y yo protejo a la gente que está aquí, en lo que a mí cabe, ¿sí? Y yo he visto en este matrimonio, formado por Lucía Álvaro, son personas que siempre están atentos a todo lo que pasa en el club. Para bienestar del club, nunca para bienestar, ¿sí? Que si se requiere una clase, que si el club va a tener una asamblea, nos están informando para que asistamos, para que participemos, para que colaboremos. Que si va a haber una fiesta, nos están animando para que vengamos. Oigan, a ver, yo creo que no hay, de verdad, gente más entusiasta y más participativa aquí. Ahora, si quieren, les juntamos firmas de todas las de las clases, que desmientan eso, que lo desmientan. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo creo que no hay, yo creo que no hay. Oigan, ¿sí? Mira, yo creo que en este caso, qué bueno que nos reunimos, qué bueno que están ustedes aquí y que su función que tienen de control y vigilancia, como ustedes nos lo están demostrando, cuál es su función. Y que estén ustedes atentos a las inquietudes, a los malestares de las personas y atendernos. Esa es su función, qué bueno que lo están haciendo, reuniéndonos aquí y ver. Pero yo creo que una persona, cuando tiene algún malestar, afronta, enfrenta la situación. Yo, fulana de tal, no quiero esto. Porque eso de hacerlo así es una forma cobarde de enfrentar, no dar su nombre, ¿sí? Y saber ampliamente el asunto. Así hay los críticos que manejan, no sé qué personas también. Hay porque hay que poner en el buzón, se aceptan sugerencias, poner su nombre, número de acción. En ese caso, se atenderá el asunto. Porque eso es un anónimo y los anónimos no se deben atender, ¿sí? Ahora, el hecho que dicen ahí de que en las clases está haciendo eso, entonces, aquí estamos poniendo, juzgando a los maestros que no están actuando bien, porque cómo va a ser que en su clase esté ella haciendo labor subversiva, digamos, esto, ¿no? Si comentamos es algo relacionado con el grupo, sí, porque nos interesa. Es como ustedes en su casa con su familia, oye, fulanito no ha venido, oye, sutanito no ha hecho su tarea, ¿no? Estamos, porque nos inquieta nuestra familia, esa es nuestra familia. Entonces, ellos participan en todas, muchas clases. Y entre clase y clase platicamos de nuestro grupo. Oye, ahora, si ustedes son los, ustedes son la comisión de vigilancia, ¿sí? ¿Ustedes han vigilado, por ejemplo, lo que sucedió en la última asamblea, donde se estuvieron apuntando con, tachando el 05 por el 06? ¿Eso ustedes lo vieron, por ejemplo? Sí, lo detrás. Y, ¿y qué pasó? ¿Cuáles son los resultados? Que las acciones no votaron, ¿sí? No, pero se está... Queremos saber qué fue lo que pasó y que lo saquen al público. No, hay un fraude. Esas cosas, no. Esos fraudes y esas cosas, quisiéramos que ustedes se encarguen de eso. Eso sí exigimos, porque eso nos corresponde saberlo a todos. Queremos saber... Hay un petición como socios para que se investiguen las cosas. Existen peticiones al respecto ya. ¿Ya las metieron? ¿Ya están? Yo conozco los escritos, Javier Gutiérrez me enseñó un escrito que él metió, que dice claramente. Que habiéndose presentado esa... Se lo estoy diciendo en este momento. Se lo puede decir, lo pueden hacer, ¿eh? Sí, pero esto es como Danton y Robespierre. A la hora de la hora le vienen a cortar uno la cabeza cuando trata uno de investigar, porque todos están coludidos. Es que es el que está uno contra ustedes, ¿no? Usted piensa que... Qué terrible está la situación, porque nos sentimos en la zona de la pastilla. No tenemos nada contra nadie. Y aquí parece ser que lo vemos diferente. Perdón, que he interrumpido. Sí, si sugerimos algo es porque es en bienestar de todos, tuya, tuya, de tus hijos. Sí, no porque estemos tratando de afectar. Es el consejo que salió posiblemente ratito. O cuantos han habido que no tienen acción y siguen entrando así. Por ser cuates. O sea, hay muchas cosas que ustedes de verdad deberían estar atentos y no en anónimos, por favor. Ni siquiera les metemos ahí un nombre. Y no en anónimos. Y no en un nombre para que nos investiguen de lo que... Oye, eso sí les pedimos, porque ustedes están para eso. En ese aspecto, se habrá que ver que todas estas prácticas... Por ejemplo, usted me comenta que cuánta gente entra sin acción o sin permiso, sin pagar. O sea, que imagínense, hacemos una revolución exhaustiva desde... Habría que hacer todo eso, realmente. No voy a ir a la soya. Y si necesitan ayuda, necesitamos plenamente a su disposición. En una ocasión, fíjese lo que pasa. En algunas ocasiones, nosotros mandamos una carta porque nos dicen, ¿sabe qué fulano de tal está entrando sin pagar? Se le manda el oficio. Vienen aquí, enojadísimos, porque se les tocó. Cuando vienen y dicen, no, es que me está pasando esto, se les resuelve el asunto. Entonces, vamos, la posición aquí que nosotros tomamos, por lo que ustedes quieran entenderlo, es difícil. Si se les aplica el reglamento, son malos. Si se les aplica algo en favor, no. Me acabo de enterar que Beto acaba de conseguir, de comprar. La acción. ¿Cuál Beto? Beto. Beto. Beto, Beto. ¿Beto? ¿Beto Moreno? Acaba de, no sé si sea su acción o acaba de comprar una acción. O sea... ¿Usted puede comprar 10? Sí, no, 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 estoy de acuerdo. Pero hay mucha gente que ha estado irregular al entrar aquí. Oye, la misma circunstancia es de que no pagan los del concepto. Somos cuates y entonces no digo nada. Ahí es donde ustedes deberían de estar, de veras, investigando cómo está la situación. Yo le invito a que si quiere usted hacerlo lo que sale, si quiere usted hacer lo que sale, puede ser alguna de las tasas. No, por supuesto que sí. ¿Puestas que hemos dado? No, por favor. Sí, sí, sí. No, 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 está aquí. Al trabajo de la comisión. Sí, sí. Al trabajo de nosotros. No estoy hablando por mí. Sí, pero por ejemplo, nosotros preguntamos a ustedes, ¿sabe, Burano, de tal, señor, que él tiene su acción? ¿Para su mensualidad? Que ustedes nos contesten, a través de ustedes, inmediatamente de aquí está, señor, esta dirección del estudio. Sí, por supuesto que siempre hemos hablado de todo eso. Siempre que hemos pedido claridad. Pero si lo preguntamos, si no, no nos contestan. ¿Eso que eso puede motivar todas estas inconformidades que ustedes ven? Mira, eso que está diciendo, yo entiendo que es un trabajo muy intenso. Pero estamos aquí, nosotros en un momento dado, juntamos, colaboramos, participamos con ustedes. No estamos en contra de nosotros. Yo en unos minutos más le llamo, creo. Tratamos de trabajar en forma de comunicación. En esa cuestión, ya sería, nosotros no tenemos acceso a esa información, pero el contador sí la tiene. Y a lo mejor por una del comisario, usted lo puede ser valiente. No, ustedes no tienen que decir eso. Como sabe la ley está en la casa y los financieros, entonces vamos a... Usted dice, nosotros quiero ir a dejar en renta de un punto de inversión. Por el lapso de un año, porque voy a salir de la ciudad, voy a ir a vivir a otro lado o no puedo pagarlo, porque no hay un permiso de no pago. Y la casa está bien. Lo que solicitamos es que nos traigan su último recibo de pago para ver si coincide con el mes que está solicitando. Nosotros no podemos ir a la computadora y ver, a ver, por la dos, pago, pago, no podemos hacer eso. Pero el comisario tampoco. O sea, el comisario no nos ha contestado nada. Pero, ¿por qué vivimos esta situación tan extraña en el club? Entonces, ¿para qué hay un comité de vigilancia? ¿Para qué hay un comisario? Entonces, ¿cómo ingresa la gente? Pues sí, pero todo está muy por abajo del agua. O sea, eso sí nos molesta. No estas cosas cobardes, ¿no? Eso sí habría que estar. Nosotros preguntamos, por ejemplo, que concretamente sobre el bar que está acá afuera, y no le contestó el comisario, muy ambiguo. Dice que hubo un acuerdo, un contrato por dos años, por lo que invirtieron allá afuera, que es una carpita, un lavabo, y eso está excepto de pagar dos años, de hacer cualquier pago, cualquier remuneración al club. Ahí está, ahí está, escrito, contestado. Y eso no creo que es posible que... ¿Un consenso? ¿Cuánto puede valer eso para que alguien se... ¿Y después de dos años lo que va a valer eso? Se supone que se lo dieron, no se lo otorgó. Le den esa concesión, esa concesión se hace mal. ¿Por eso, dos años? ¿Dos años por una carpita que puso ahí? Yo se los digo honestamente, porque son inocupeadas. No es posible que... Aunque digan que casi nadie... Nomás nos vamos a sentar ahí a la cafetería, hasta llevamos nuestro... Porque si no han comentado, así se hacen los chismes. Pero es más posible que la cafetería pague 3.000 pesos de renta. La cafetería se los digo claramente, y yo no tengo nada de contasión en el bufano, y no les lo digo, porque si no, tú van a decir, no, sabes que te está tirando allá. Contra todo lo que se está rentando, como protegen ustedes, simplemente una cafetería, porque no tienen ni medidor de luz, ¿no tienen ni medidor de luz? ¿Lo saben ustedes? Sí, no sé. Una cafetería, como funciona, con los aparatos que más o menos que tienen, lo que han tenido los restaurantes, así como está, paga arriba de 3.000 y tantos pesos de luz, de pura luz, más el agua, que son 2.000 pesos. Tú quieres sumarle, y ni siquiera está pagando, los consumos de luz y agua que está haciendo, 3.000 pesos de renta, ahí está contestado, eso fue lo que les contestaron, porque yo me tieces suscritos, yo siempre a las cosas las hago de frente, no menos. No, aparte, se me hace también muy poco en esto, que si el señor está rentando y le están dando la concesión, él pague lo que pague, eso es otra harina de autocostal, ¿cómo le ponen una carpa con la competencia? O sea, entonces que nos den concesiones a todos, porque yo también vendo zapatos, y tengo un chorro de cosas que vendo, entonces todos tenemos derecho a eso, no nada más la niuera del señor, en buena onda. Pongo mi carpita ahí a un lado y ya se las dejo como pago. No estamos de acuerdo en esas cosas, eso por favor deberían ustedes, o no sé con quién hay que hablarlo, para que se investigue por qué se les dan concesiones a la nuera del presidente del Consejo de Administración. Del Consejo de Administración. O sea, esas cosas no se valen, porque nosotros fuimos los fundadores de este club, y se están cometiendo cosas horrorosas que nunca habían existido, estamos, te juro, en el despotismo ilustrado totalmente, y no estamos de acuerdo, porque no estamos acostumbrados a esto. Entonces, ojalá y nos pudieran ustedes ayudar. Pues si nos dirigen a nosotros los escritos, lo que podemos hacer es pasar a nosotros, como se les dice la señora, pasarlos para los niños. ¿A quiénes se les pasan? Al Consejo de Administración. ¿Quién se les da un consejo? Bueno, perdón. ¿Dónde está? Está ahí afuera. Está ahí afuera. O sea, desde el escrito, Ah, ok. No, no, Sí. Mira, quisiera nada más aclararte, este, digo, respecto a lo que dijiste hace rato, de que, mi esposo te decía que porque eres mandatario, si eres del Consejo. No, 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 En el caso de las diferentes. ¿Está cambiando el 2? ¿Verdad que tenemos más diferentes el 2002? Sí. Aquí está la discusión con mayúsculas que no forman el Consejo de Administración. Ya casi formaban. Ustedes, es como a ver, ustedes están... Ahora sí están en el Consejo, ellos están fuera. Siempre ha pasado. Desde el primer año del Consejo, desde que estuvo Antonio Pobres en el Consejo, se le sacaron la comisión y ellos están aquí siempre como carne de camión. Ellos sacan todos los puestos. Ellos impagan su mantenimiento y ellos no toman parte del Consejo. Todos deberían pagar su mantenimiento. Sí. Eso es un detalle importante. O sea, el Consejo de Administración emitió una circular informando a los socios que ellos iban a pagar sus puestos de mantenimiento, cosa que no era necesaria porque están obligados a ello. Y, sin embargo, en la Asamblea de Accionistas nos dijeron que no pagaban el mantenimiento. O sea, ¿por qué razón no se actúa en consecuencia? ¿Qué se tendría que hacer para que se obligue a que paguen? No, o sea, ellos tienen la obligación como cualquier cosa. Es una falta muy grave que está en el reglamento y por la cual ustedes deberían tomar acción de oficio. ¿No necesitan una denuncia de eso? ¿Ustedes están en la edad de eso? ¿Cómo se comportan los socios? ¿Cómo se comportan los socios? No, no, no. Aquí lo dice literalmente. O sea, a ver, ¿cuál era el artículo donde está lo de la admisión? La comisión. La comisión. ¿En el 100 o algo así? Antes siempre, antes, ¿sabes? Esto que estamos haciendo, yo mi último reglamento creo me lo dieron en el... Cuando entramos. Cuando entramos. O sea, que el otro día sí, yo entré a mi hijo aquí al club, le dije, hijo, aquí está el reglamento, que te vayas enterando de tus derechos. Dice, mamá, ya te diste cuenta del año, que no lo han actualizado. Y, pues, a la fuerza, pero no lo sabemos, no lo han vuelto a dar. Ahora no es porque no venga, yo vengo. ¿Verdad? ¿Qué tal, señor? Y le tiene de malos canales, entonces, varios artículos, si no se lo citó. Esa es una de las cosas que ustedes podrían hacer, ¿no? Sí, digo, entregar uno de estos a todas las personas para que lo conozcan, porque luego lo sancionan y no conocen ni el reglamento. Mira, en el artículo 5 dice, los consejeros recibirán por sus servicios con este carácter honorarios que serán fijados por la Asamblea General o de una direccionista. O sea, están violando esto, porque dijeron en la Asamblea, lo dijeron, sí recibimos, o sea, sí no pagamos la... En compensación a nuestros esfuerzos y a nuestros gastos y a todo lo que hacemos aquí por usted. Y le sale barato. Y le sale barato. Y nos lo pusieron. Perdón, pero nunca, mi esposa estuvo dos veces con el presidente de consejo. Porque nunca, nunca recibieron un quinto y siempre pagaron sus cuotas. Entonces, esto, tú tal vez eres asociado en su dinero. Y que no paguen tus hijos clases. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Pero si no paren y que tus hijos no paguen las clases, ¿eso no sería verdad? Porque si no alcanzan dinero, por ejemplo, que paguen y ponen para todos los maestros para que no estacen grandes. Hay muchas cosas que tenemos que poner en orden. Y miren, yo estuve en el consejo y pagaron... Entonces, por ejemplo, si yo dejo de pagar mi insalidad, por cierto, no me interrumpen, pero no nos compreten a ustedes, ustedes no directamente, no me han ido inscrito, pero no puedo pagar. No, es de... Está, no tiene que automáticamente... No, es de ustedes, entonces, yo dejo de pagar mi insalidad. El sistema de cargas es diferente. O sea, si usted no cumple su cuota en este término, ya lo puede pasar. Los anvían noticias de saber que la adicción también... Bien, les voy a decir una cosa, señores de la comisión. Dice, ¿será motivo para que un socio sea suspendido definitivamente de sus derechos de utilización de las instalaciones de los servicios del club cuando, como usuario, incurra en la falta del pago oportuno de más de una cuota mensual o de más de un documento por el aceptado en favor de la sociedad? O sea, estarían muchos, pueda ya... No, 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 no. Esa es la obligación. O sea, no, hay un momento, un momento. Hay muchos socios que no cubren su cuota en este término porque no vinieron. ¿También el reglamento? Aquí está el reglamento. No, no, no también el reglamento. El reglamento que dice ahorita, dice que las personas que no pagan sus cuotas son causa de suspensión permanente del... Con su propia declaración filmada, grabada, escrita en los documentos oficiales de esta institución. Yo exijo que se cumpla el reglamento y estas personas sean suspendidas definitivamente del uso de las instalaciones del club por no pagar las cuotas. No, se los estoy pidiendo en este momento, directa y verbalmente. Y por supuesto que se los voy a cumplir. ¿Se han firmado por no pagar? ¿Sí? Así como cualquier otro, cualquier otro que no pague la cuota. Aquí está el reglamento, esta es la ley que nos rige y exijo que se cumpla. ¿Y me tendrías que hacerlo por escrito? Se lo voy a hacer por escrito, pero ustedes ya están en ver si lo saben y aquí hay varias personas que están escuchando lo que les estoy pidiendo. Hace suscritos, puede ser. Hace suscritos ya, porque si no, volveríamos a lo mismo. Está bien, no, 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 yo no soy anónimo, yo estoy aquí. No, está bien, Marco. ¿Sabes por qué usted tiene que tener armas para que también puedan procederlos? Y está bien, y está bien, mira, si por ejemplo sabemos de cualquiera que esté en trajo, que es bien, diferente, lo que sea, vamos a... Igual que a cualquier otro. Y hemos hecho muchos escritos, no sé si están en el expediente, pero yo he escrito mucho con mi nombre, mi firma y ahí está. Sí, porque... No sé si se permiten todos ustedes, porque la palabra lo dice, a lo mejor, no sé si se llama, es admisión, comité de admisión, comité de admisión, yo le digo, ¿cómo entra el consejo? Yo estoy preguntándose de lo mismo que dice él. Y ustedes, igual, vamos a poner que si se tiene que ser por escrito, ok, no sé si se lo estamos diciendo, que no es anónimo. Ok, debemos de que nos presentes, es que vamos a investigar, vamos a ver cómo están entrando todos los consejos. Eso no debería ser. Oye, y dentro de la comisión de vigilancia, ¿ustedes también les compete todo lo relacionado a las fiestas particulares que se hacen aquí en el club? No, nosotros le llevan al departamento de comisiones socios. ¿Con Roberto? ¿O con Silvio? No, a Silvio. Porque a los socios, cuando solicitamos, nos cobran cantidades altas. Y yo tengo entendido que hay un sector privilegiado que no les cobra. Entonces, todos, todos coludos o todos rabones, ¿no? Por eso, yo creo que eso debería también competir a ustedes. Y cuando les preguntamos al comisario, dijo, no, yo no. Yo en eso no tengo competencia. Entonces, ustedes están informados. Se lo estamos comentando. Deseamos que investiguen al respecto. Y luego entra mucha gente a las fiestas que no son del club. Y luego están en las fiestas y hacen uso de las instalaciones. Entonces, nosotros actuamos a un reporte. Porque en este grado, en este grado, en este grado, ustedes son vigilancia. Pero yo, güey, es que nos estamos pasando. Tú me machacitas con esto. Sí, no. Dice, ¿y con Juan o con? Estamos dando la cara y todo, pero aquí mis amigas que por eso agradecen. Por eso, esto, aparte de decir, el anónimo vino a una persona a decirnoslo, pero realmente le dijimos que lo hiciera por escrito. No quiso, digo, no, no me quiero meter en problemas. Pues a ver, nadie se quiere meter en problemas. Nadie agarramos al toro por los cuernos, nadie. Todo el mundo se hace loco. Y no, 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 ya, digo, ya. Pero por eso es el malestar de la gente, y más que nada. Sí. Y es por el bien del club. Ya, vean cómo está nuestro país. O sea, en todos lados, son luchas de poder tremendas. Digo, ya es hora de que lo que nosotros podamos hacer como ciudadanos y como personas hacerlo, entrarle. O sea, ¿por qué no? Todo el mundo tiene miedo. Esto es miedo. Cobardía. Entrale. O sea, no me parece, ¿sabes qué? No, señor Franco, no me parece que hables del club. O sea, por favor, abstente. Tú ya sabrás si te abstienes o no. Somos los socios. Pero, igual que tener nombre y apellido, lo tenemos. A ver, enséñame la concesión que le dieron a la va. Enséñame. No tenía por qué una señora. Soy socio. Mira, aquí está, mira. Y se le dio la concesión porque eso, esto, 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 otro. Quién se lo autorizó. También. ¿Cuál es el problema? Si no hay nada que apuntar, pues sí. Sí, a nadie le deseamos, hermano. Qué bueno que tenga su bar. Qué padre que pueda tener su bar. Ya quisiera yo hacer negocio. Si te vas a las cosas. Sí, sí. Si aquí no es porque yo tenga algo contra ti, porque mira, ya puse su bar. No, lo único que no es que las cosas sean claras. Si a ti te dan, si a ti te dan una, por decir, tú concursas y te dan la obra esa. En todos lados. Y tú eres arquitecto y te dan. Pues qué bueno. En lugar de que se la den. Felicidades, qué bueno. A otra gente, ¿entiendes? Preferimos que los socios. Sí. ¿Sabes qué? Es el privilegio de concursar y que le den una obra y que esté bien hecho, que se pague justo y que tú te ganes un dinero. Mira, yo pienso que lo que necesitamos en este club es más contacto, más información. Por ejemplo, nosotros somos socios y yo no los conocía por su nombre. Les puse que preguntar. Y ustedes hacen una obra muy importante. ¿Qué mejor que la gente los conozca, sepa quiénes son, qué hacen? Dan su tiempo para el club, ¿no? Se preocupan por el club porque están en él, están sus familias. Entonces, a través de reuniones, de asambleas, que son allá cada corpus y aparte en horas indábiles, en horas difíciles de que la gente llegue, con todo dolor lo hacen así. En esas reuniones, en esas juntas, hay intercambio de lo que vemos, lo que apreciamos, lo que sugerimos, lo que podríamos mejorar en forma conjunta. No decir, ustedes son, ustedes no dicen, nosotros participando. ¿Saben cuál es el grueso o el rango de las circunstancias que manejamos? La mayoría son acciones que quedan en su club. O sea, eso es lo que nos mantiene. Esto, una vez al mes, una vez al dos meses, no tenemos problemas de esta naturaleza. O sea, a la gente no le gusta problemas, como tú lo mencionaste, ¿no? No nos gusta, casi no tenemos estas circunstancias. Pero sí tenemos el grueso, que es los usufructos. ¿Va gente? La gente que se va del club y que quiere dejar su acción en renta. Ese es el grueso que vamos a dar. Si no le damos seguimiento a eso, quedan fuera de inactivas, entonces sí. ¿Y ahorita cuántos se están rentando? No, no tengo datos. ¿Pero quién le damos datos a eso de esas circunstancias? Por ejemplo, cuando queden en su grupo, ¿qué? O sea, el hecho de que queden los otros, de darle seguimiento a ver quién va a entrar. Ah, ok. Primero ver si está pagado, o sea, si han pagado, para que pueda dejar de... Pues lo solicitamos en una relación. ¿Vas a dar su contestación por escrito firmada? ¿Vas a dar su opinión de acuerdo al expediente? ¿Sí? ¿Ese es el grueso? Para retar las acciones. ¿Tienes un daño? O sea, un daño que no pueden pagar o que van a salir de ellos. O sea, la solicitud es para no perder su acción. Yo les pregunto, yo dejé mi acción en el subrupto y metí mi escrito, me lo suscribió la siguiente asilla, pero no me han contestado. O sea, ya inclusive voy a tener que meter... Sí, lo rompí siempre. Sí, lo rompí siempre. A la próxima sala. En conclusión, les digo, yo le dije, pongan menos a ello, y dicen que no había sello. Pero no se va a seguir. ¿Se está firmando? ¿Tranlo el próximo sábado, por favor, para verlo? Sí. ¿En ganas de contestación? Sí, porque no me han contestado, entonces uno cumple con... O sea, porque la razón no me vaya a decir, porque ya tuve yo un programa así no me vaya a decir. Oye, no, nosotros sí que estamos atrás y... ¿Puedo traer una copia simple de... Porque el próximo sábado, el próximo sábado la visita. Si usted lo trae el primer negocio, parece que está en una cucho de dos. Sí, y entra... Si, están cobrados. ¿Es que eso no... no lo que pasa es que yo creo que voy a colocar la distancia la dirección no ha tenido la dirección no es que no somos muchos de los habitantes hay pocas acciones no es porque se haya subido porque no es eso no, no, no no, no no porque les dicen que ellos han hecho que suban no es cierto que somos muchos habitantes en la periferia por eso es circunstancial es circunstancial eso no hay que llevar hay que tener bien todas las filas de que cuando te quieren meter así ideas que no son las normales nuestro club sigue siendo bueno, usted lo ve así bueno, yo una cosa que sí se ve es que por ejemplo el anterior concierto de administración hablaba de que había subido una cantidad tremenda del valor de las acciones y hablaron de unas cantidades que son las mismas de las que hablaron los de este club o sea, en esta administración no subieron absolutamente nada yo le voy a decir una cosa ahorita alguien escuché yo que estaba bueno, más bien la oferta alguien ofertó más bien alguien demandó y un ofertante dijo bueno, pues yo te la pongo en 60 si la quieres hay una compra venta en 50.000 eso entonces en conclusión o sea que se le hace un procedimiento señora un procedimiento para el caso escúcheme para el caso que si usted ha hecho no estoy asegurando si usted ha hecho alguna manifestación no la hagan la clase nada más es lo que se le pide y si va a entrar usted a su plazo gracias 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 bien salimos otra vez rotando a los pies siempre vamos de regreso una vez más de regreso estiramos un poco bien gracias 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 Gracias. 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 Bien. La frente a los pies. Gracias. 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 Una mano marcada en el espejo. Gracias. 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 Ay, ya ni idea tele, ya llego a gotaria y me duermo. No, pero en el 5 pasan antes de estar. Yo voy al box a las 5, la verdad y me paso acá, al gimnasio y luego ya me voy acá. Luego voy a mi casa, a mi tarea, me baño y ya me duermo. ¿No pasó? Se tiene que apretar, se tiene que apretar. ¿A ver si cerró aquí otra vez? ¿Qué pasó? No. Y ve de repente a uno. ¿Qué era ese novio? Laura. La escuela y que los hijos, todos los tramas que se tenga. Pero así lo que me interesa. Bueno, lo importante es que la realidad del campo. Yo, por ejemplo, he hecho criticar a su novio, sacrificación, buen de cosas. Por decir, sí, nada. Sí, sí, sí. Pero si me hace interesante. Son telenovelas en inglés. Un poco de... Vamos a regresar. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ey! 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 ¡Narredo! ¡Yey! ¡Polimente para acá! ¡Polimente para acá! ¡No estoy si no vamos a dar la otra vez! ¡Narredo! ¡Yey! ¡Trabajo de la secuadra! ¡Chao! ¡Ya! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Chao! 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 ¡Su no vele sem ears! …¡Toma! Entonces el de la secadores guardra los de los palios del patruciados. ¡Chao! ¡Chao! ¡Toma! ¡Azli una, tiene! ¡Toma! ¡Chao! Aún se le aplata. Baixo, ya, 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 ya. Ahora vamos a regreso. Vamos a regreso. Baixo, ya. Y ya. Tres. Tres. Y te volvemos. Tres. 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 No te caigas. No te caigas, 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 no te caigas, no te caigas. No te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas. 8, 9, 10. Chorreo de nuevo. Tiro todo el lado. Si guardias cerradas, derecha frente. Derecha este al lado, derecha. Eso. Si la cambiamos. Si esta pasando el cuerpo de cerradas, ¿se vende así no? Si, si, si. Es que ya no lo manejamos, pero solo manejamos. Nos vamos a copiar. Empezamos. Chichar, 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 chichar. Chichar, 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 chichar. Chichar, chichar, chichar. Vite. Chichar, chichar, chichar. Chichar, chichar, chichar. Chichar. Eh, comada. Empezamos a tocar un poco. Vamos. 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 Quince segundos. Chichar. Chichar. Bien. Si. Como va a encontrarla. La ponemos de este lado. Ok. Como ya la pincha ahí no la tenemos ni nada. Pero ya más, ya es. Ya es exactamente. Ya conseguimos mínimo sacar un poco más ruido. Ajá. Bien. Lo que vamos a hacer. 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 Lo que nos matan un punto. Este. Lo que voy a ir en el hilo en ningún tipo más. Es un grupo. Es un grupo. Exactamente. Es un grupo. Obviamente cuando se camina encima. Pues si la más fácil. Porque un kilo con un peso de un alto de la mancha ahí. Ajá. Para frenarlo. Para regresarse y ponerlo. Por lo que hacen muchos en el momento en el chichar. 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 Porque no se le esperan. Pero entonces este. En realidad la chichar no es muy efectiva. Por así decirlo. Pero supongamos que. Suponiendo. Que sea el ministro del combate. Van a empezar con una chichar. Ajá. Lo que vamos a hacer. Igual. Guardias cerradas. Va a avanzar. Con el pie de atrás. Ajá. Lo que vamos a hacer es. Salirnos. Ajá. Salirnos. Y vamos a hacer. Bichaki con la defensa. Que le estamos llamando mucho Chichar. Ajá. A ver. A ver. A ver. Se le hagan un chichar. Ajá. Ahorita se trata de que. Uno queda más rápido. Y se sale. Obviamente ya salió como hace este lado. Se le hagan un chichar. Sí. Y este. Se la podemos meter. ¿No? El chiste es de que bueno. Vamos a meter a dar al Chichar. Ajá. Pues vamos a tratar de hacer un lado. Y ahorita como le hizo al revés. Ya sea que. Si se queda con esa guardia. Metemos de repente que es más corta. Ajá. Si queda con el otro pie. Ajá. Si. Metemos. Con el de atrás. Pero buscar el punto en medio. Saliendo. ¿Sale? Más o menos. Vamos a intentarlo si quieren. Pónganse de juego. Estar. Pónganse de juego. No, no. Vamos a tratar de hacer la cámara lenta. Pero poco a poco. Ir agarrando. Pues, esa técnica que está grabada. Y, este. Intentar de hacer bien. Imposicientemente. ¿Sí? Vale. Más o menos. Sí. Ahora si quieren este. Sepárrense para que no estemos tocando. Ahí ando. Ok. ¿Cherreo? Muy bien. Guardiá cerrada. Y acuérdense que la salía esté más o menos. No, no, no esperando la patada. Pero sí, como nos salimos a un lado o vemos si nos salimos al otro. Porque este ejercicio lo hacemos con una pierna o con una pierna o con una pierna. Para el mínimo es que grabáramos eso, después con la otra, después cualquiera de los dos, el mínimo va a salirse izquierdo o derecha, cualquier momento. Y ya acuérdense, más o menos, en este, bueno, en este, eso, ¿vale? ¿Qué pensamos? ¡Ya! 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 ¡Qué grande! ¡Qué grande! No, dale y no te sangras. ¡Ya! ¡Si! ¡Ah, bueno, ah, bueno! También ahora, fíjense bien, no te has salido a otra. No, no, no. Y fíjense muy bien en el movimiento de los herdos de los. O sea, ahorita lo mejor van a empezar a ser linda, y uno se las come, y también con la gente, pero el hombro ya con los brazos siglos. Es muy importante porque ya sabes a dónde va. ¿Vale? Entonces, tomen en cuenta eso. Igual, seguimos. Vamos, ya. 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 Perdón, perdón. No sé. Es que me ha volvado con el... No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No. Está bien. Me separa. Siento. Siento. Ya. Eh, hermano, ¿alto? Cambiamos. Pateamos nosotros. ¿Ves? Sí. No, sí. No. No. Sí. En realidad, en realidad, yo casi trato así de buscarlo, más que nada con rapidez, pero de frente. Sí. No buscarlo a ese frente del arco. Ajá. Igual, comenzamos. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está difícil eso? Porque está feliz. Sí, sí. Es la cara de ahí en parte. Porque ya me llevo una salud. Me llevo una chaltada ahí. Si hay algo para allá, ¿no? Sí, sí. O sí, güey, sí, pero... Sí. Bien, hermano. ¿Se olvida? Está bien. Está bien. ¿Quién empieza? Igual, va a tener mi papá. Este es... Lucera Barón. Mi presa. Dependemos también yo. ¿Sale? Sí. ¿Se vea qué quiere? Sí. Bueno. ¡Campilla! Muy buena. ¡Campilla! No es decisivo. No es decisivo. No es decisivo. En realidad lo utiliza. No es jamás. Esto es muy rápido. No es decisivo. 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 En realidad con marcha, aquí, está bajando. Gracias. 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 Bien, ¿qué más? ¿Cambio? Igual. Yo lo que poco a poquito, obviamente uno ya se va de gana. Pero lo va haciendo con más, con más, este... Con más, este... Con más, este... Con más precisión, con más observación a lo que hace el otro. Con más precisión. Es decir, ¡pah! Aunque sabemos ahorita lo que vamos a hacer, pero más o menos. ¿Vale? Otra vez igual. Este... ¿Cuál está el pato de usted? Sí. Hasta que que reciban ustedes. Sí. Igual los otros. Ajá, mira, un buen rato. Ya, bueno, ya. Me lo llevo sin dar un poco a la mano. Si, bien. Sí, va a estar, va a estar. ¡Cambio! Ya, bueno, sí. ¡Cambio! ¡Cambio! Ajá, que cosmo de él. Pero este es por eso el fruto de él. ¿No lo están preparando? Ya nadie nada más es de... Ya. 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 Cuando tú estás... Cuando te vas rotando, no te vayas a la frente. Porque entonces ya tienes la situación único como su posición. O sea, hay que leerlo. O sea, es... Y trata de que... Siéntate. No vas a hacer un... Ya. Méteme a la parada. Yo no te traigo. ¿Sí? Ya. Ya. Buenas. No las traigo. Ojo otra salida también. Así. Ya. O sea, bueno, no puedes tener un vaso de más de ellos. Ya. Pues así. Rápido. O sea, la pierna. Pero estamos muy preparados. Ya. Ya. Están esperando, esperando. Ya. Ya. Se quiere dar más de yo la migraba. ¿Pasate por la...? Gracias. 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 No va a ser la policía, pero inicia para que uno no vea esa distancia. Sí, lo que pasa es que a él es un esterado, siempre está, estás libre y está enterado, solo mantiene la distancia. Pues lo que es también, es por ejemplo, a él no gusta estar mucho brincando. Sí, como es que se casan. Y siente nada más este, está en la distancia, está en la distancia, está en la distancia y él juega mucho con la cadena, juega mucho, juega mucho. Tiene buena elasticidad, puede ser por frente, puede ser por atrás y lo puede tener muy fácil. Pero también son desventajos de que en este juego tiene mucho tiempo de fuerza. Aunque no puede dar el punto, si le metes una chalea, la estamos haciendo bien, y tiene fácil, y quiera no, pues se queda así, chico, yo me estoy de lo que le digo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Yo me quedo, 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 yo me quedo. Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo. Aunque por ejemplo, en la nubita, me empezamos a pagar nada, o sea, está ahí de todo, muy fanfarrón, y quedamos con yo. Y no le quedo, pero el chiste es que en la segunda, uno que no tenía nada, la verdad no tenía nada, pero el panfarrón mismo, no sé si diga así. Pero por ser de panfarrón, se lo comieron, y si te acuerdas cómo se lo comieron. Con puras yorkshades y puras archades. Se lo atraparon, y se lo comieron. Hijo, y ni un corazón lloró. Lloró, lloró, de impotencia, todos estaban en la nubita. Y todos, o sea, fueron haciendo las habilidades que se ponen en todo, que se ponen encima, de que todos, este, que van en todo, o sea, todos salen sin te lo conozcas. Me dijiste, sí, no me dijiste. Entonces, más que nada, yo creo que dentro de todo, ser humilde. Ser humilde, si voy a ganar. Me decían los niños, oiga profe, si no, no vale la pena ni matar, ni golpear a uno muy fuerte, pues para que no me daré un trofeo o algo. Si yo ya vi que tengo mucha superioridad técnica, táctica, física, mental, espiritual, de todo, le puedo ganar tranquilamente, y ya, ¿sí? Y hasta me guardo mis pasas por la mano para el siguiente, que igual estamos mejor, vamos más preparados. Entonces, no hay que ser panfarrones ni muertes, ¿no? Que a veces son cuentas de potaje. Ajá. O a veces cuentas de que, pues uno lo está disfrutando. Cuando este, o sea, yo creo que es fácil distinguir eso, ¿no? Sí, sí. Hasta el lenguaje. ¿Lenguaje? Sí. 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 O sea, o de miedo, o como lo quieran interpretar. Pero, este, a ganar de entrar, ¿no? ¿Qué sí lo quieren? Provocarle. Provocarle. Así se la pasan. Entonces, tiene un momento en que sí te necesitan. Te necesitan. Pero es que hay mucho juego. Entonces, este, parece que lo que tratamos en más. Dependiendo de las técnicas, tanto físicas, mentales, espirituales, lo poquito mucho que tengamos adecuado. No hay una fórmula general para decir a ese dinero, ¿quién? Ajá. Y lo que ahorita hablamos, sean muy observadores. Muy observadores. Muy observadores. Intenten pasear únicamente en el gimnasio. En todo. Este, esto yo creo que es un buen consejo. O sea, tanto, por ejemplo, en el club, ¿no? Los avisos. Los avisos. Les apuesto a que más del 50% nos va a hacer estar recibidos. O sea, que va a haber una noche mexicana, y están bebiendo objetos. Están bebiendo. Están bebiendo. Están bebiendo. Están bebiendo. Están bebiendo. Están bebiendo. Sí. Están bebiendo. Sí. Yo siento que está muy bien porque nos preparamos más para el entrenamiento. O sea, más calentamiento. Y es más completo porque se hace todo lo que a veces hacíamos de vez en cuando. Más cortito, ¿verdad? Exacto. Ahora, además, es todo muy interesante porque ya es un poco más combinando patadas, moviéndose, como si fuera un combate. Y eso es bueno. Hay que practicarlo así. Sí. ¿Cómo es el momento? Sí. Poco a poco hay que empezar a soltarnos. A ver si, este, si, este, podemos empezar un poco a poquito entre nosotros. Y, pues. Así ya te das cuenta de lo que es la distancia, ¿no? Cómo se te sale de distancia, cómo te meten las patadas, si no, si no te... Si. ¿Person? No. 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 Este. Fermín. Estoy muy contento con esta presión, que sea 30 minutos a la clase. Porque, efectivamente, como mencionaba Álvaro, este... Estamos haciendo, independientemente de la técnica, también ejercicios que considero básicos, como en este caso trabajar el abdomen. Ajá. que a veces lo hacernos muy esporádicamente, y aparte el estiramiento, yo sé que a mí me falta, es lo que tengo que trabajar más al estiramiento, y ya en estas dos sesiones que llevamos de hora y media, pues se está haciendo hincapié en ello, yo creo que eso nos va a ayudar para avanzar más rápido. Sí, sí, por lo menos desarrollar más específicamente. En realidad, bueno, pues creo que sí, bueno, yo también veo el objetivo de la media hora, creo que sí se va cumpliendo, poco a poquito vamos a lograr que la elasticidad y las técnicas pues vayan mejorando, ¿no? De alguna manera, pues no tan lenta como se hace, como únicamente los entrenamientos de una hora, que ahorita a lo mejor con la plática, si nos hubiéramos hecho una hora, pues yo era rapidísimo, ahorita pudimos platicar, comentar, sí, a todos los aspectos, en los cuales pues se abarcaron varias cosas y varias actitudes y problemas que pues han pasado, ¿no? Y bueno, pues en todas las clases vamos a seguir haciendo, ¿no? Este, a lo mejor no siempre a los terminales, pero sí este, algo de resistencia al último y elasticidad. La elasticidad sí va a ir de cajón, y ahora que, bueno, que entremos a los meses de formas, pues también, ¿no? Vamos a hacer algo de ejercicio y las formas las vamos a hacer mejor, con mayor preparación y todo, y también nos vamos a meter con algo de elasticidad, aunque no sea el mismo nivel porque, bueno, ahorita hicimos un calentamiento pues extenso, con lo cual pues ya no nos lastimamos. ¿Estoy? Gracias. Sí, o sea, yo sé que te gusta esto, yo sé que te encarga, pero, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.